Bueno, acá estoy, Junín de los Andes, qué maravilla de nieve, por Dios, parado, hace varios días en la action, ya se está yendo de a poquito la nieve, nada más a los pibes la action Bueno, estoy bastante atrasado, te voy a hablar de Chubut La verdad es Chubut, mi provincia, mi casa, mi ciudad, mi Argentina, mi Patagonia, todo Amo Chubut, amo mi casa, amo mi familia, amo mis amigos, amo mi taller, amo nadar, amo el mar argentino Es mi provincia, es mi provincia Bueno, en mi paso por Chubut estuve, primero en Comodoro Rivadavia, mi casa, mi familia, mis amigos, es todo para mí Es mi lugar en el mundo, después estuve por Sarmiento, unos amigos increíbles tuvieron que visitar Trevelling, tuve un montón de tiempo ahí, fue mi base operativa por dos o tres semanas Increíble la pasé Bueno, es que el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén, el Maitén Esos creo, si me olvidé de alguno, lo escribo Si tengo que elegir tres ciudades, primero y principal, mi casa, mi familia, mis amigos, Comodoro Rivadavia Es mi ciudad en el mundo, siempre voy a volver, siempre te voy a amar Siempre voy a volver a ese mar argentino hermoso a nadar, a caminar, a pasear por la costa Es mi casa, capaz que no es el mejor lugar para hacer turismo Bueno, no es la ciudad más bella, pero es mi casa, mis familias Y eso no tiene comparación con nada, no tiene diferencia, o sea, es todo para mí Después, Trevelling, Trevelling, qué maravilla de ciudad, está todo cerca Tiene lugares paradisíacos, muy cerca Genial, bailé, fui a bailar salsa, fui a caminar, fui a pasear, fui a trekking Hice de todo, la verdad que la pasé genial Gracias a mi super amigo, que sos un genio Francis Y a la mamá y el papá que me prestaron su casa Para pasar esa fecha Esas fechas que estuvieron de bajo cero, entre 8 y 10 bajo cero Muchos días, así que Espectacular Trevelling, se puede visitar parques nacionales Es que él está al lado, está todo muy cerca Tiene lugares increíbles, muy histórica Así que, espectacular Y después, Lago Puelo Lago Puelo, la verdad que también ahí hice amigos increíbles Que la pasé genial, estuve mucho tiempo También tiene lugares muy bellos, muy cerca Está Limítrofe con Río Negro, El Bolsón, obviamente Y Parque Nacional El Lago Lago Puelo El Puyén, todo, todo, cosas muy cerca Así que la verdad que El Hoyo, Puerto Patriada La verdad que es muy linda Encontré a una familia increíble Los de Bursaco, los Bursaqueros Del Lago Así que, espectacular Me encantó Cosas buenas, cosas malas Cosas buenas, las familias increíbles que conozco Que voy conociendo Francis y su mamá y su papá Que me dieron su casa Mis amigos increíbles de Sarmiento Mi familia de Comodoro Mis amigos de Comodoro Que siempre es hermoso volver a ver Los Bursaqueros Gente increíble que voy conociendo en el viaje Y voy aprendiendo Y me encanta, me encanta La verdad que Lo mejor del viaje Siempre va a ser la gente Y después, bueno Mi provincia hermosa Que tiene unos lugares increíbles Unos Unas áreas protegidas Fantásticas Como Piedra Clavada Que está en un área protegida Piedra Parada Perdón, no piedra clavada Está en un área protegida Que es increíble Es increíble ese lugar La buitrera Próximo El lugar donde para mí se va a ser Capital Nacional de la Escalada Unos lugares paradisíacos Una diferencia increíble Con lo que es la montaña Con lo que es el mar La montaña es lleno de parques nacionales Lleno de lagos increíbles Lleno de montañas mágicas Cascadas por todos lados Y el mar argentino Hermoso para nadar Hermoso para conocer El cerro Chenque De mi ciudad amada Así que los lugares Y las personas Son fantásticos Y cosas malas Se me ocurre Cascada Natfal Creo que así se decía Hay que pagar para visitarla Siendo una área protegida Pagarle a una A gente Que la tiene en su lugar Yo sé que lo compraron Lo que sea Pero bueno No es que son pueblos originarios Y no No me va No me va Puedo conocer Un millón y medio De cascadas más Y no la visité No me gusta pagarle No sé A gente Salvo que sea Un área protegida Obvio Por parques nacionales Municipales Provinciales Lo que sea Eso es otra cosa Pero pagarle a una familia Que está hace menos de Creo que 20 Menos de 20 años Que está ahí Que la heredó Que la arreglaron todo Según lo que me dijeron Le hicieron pasarelas Todo Ellos no pusieron un peso Por ser una área protegida No me gusta Y bueno En este paraíso De nieve Junín de los Andes Tengo que hacer El cierre Con unos videitos Unas fotos Sé que estás buscándome En otra piel Y que olvidaste el valor De ser fiel Que al fin cruzaste el mar Aquel que nos quiso ahogar Sin darnos jamás Sin darnos jamás La oportunidad Sé que es tarde Que la vida Es un tren Que por estúpido Que por estúpido He vuelto a perderte Que en mi soledad Que en mi soledad Me enfrentaría a la verdad La que odio más Y me gusta saber Dime 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 Si estoy loco Si no te di lo que hoy te da otro Si te hice daño Todo ha sido culpa mía Te quiero, me muero Dime Si estoy loco Si mi castigo es verme aquí solo Entre la inmensidad de las olas No Te siento tan lejos El frío es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Me imagino enamorada y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor Abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime 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 Si estoy loco Si no te di lo que hoy te da otro Si te hice daño Todo ha sido culpa mía Te quiero, me muero Dime Si estoy loco Si mi castigo es verme aquí solo Entre la inmensidad de las olas No Te siento tan lejos El frío es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Me imagino enamorada y feliz Que suena, que suena, que suena así El frío es eterno bajo mi piel Un caramarco y cruel Un caramároco y cruel Un caramároco y cruel Un caramároco y cruel Un caramároco y cruel Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertadas ilusionadas Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada